Tengo una serie de apuntes y anotaciones acerca de todas estas cosas. Llevo aquí la friolera de 40 años, soy el hijo de un valenciano y de una madrileña, republicanos, hazañistas, fuimos de los que recibimos con los brazos abiertos como muchos cubanos, la mayoría, a Fidel Castro. Al cabo de los 10 años no me quedaba nada por ver. Ayer fui feliz porque en el Ateneo del Escorial daba una conferencia sobre Antonio Pérez, el duque de Lerma y el conde duque de Olivares. ¿Y qué pasó? Durante la guerra de los 30 años. Cuba aparecía apenas, muy chiquitito por ahí, cuando los holandeses atacaron en 1628 en la bahía de Matanzas, la flota española que venía con el oro y la plata, se quedaron con ella, mandaron a los españoles de vuelta, no los asesinaron en una barca de vez fijada, son 100 kilómetros de vuelta a La Habana, y ellos se llevaron eso, con lo cual construyeron 61 barcos y abrieron el banco de Amsterdam. Die Banken van Amsterdam, se diría en Néerlandis. Bueno, no he hecho más que empezar, de lo contrario, me acogería a la quinta enmienda de la Constitución americana, ya que yo soy americano, igual que este caballero, porque todos los que nacemos en América son los americanos, igual que todos los que nacen en Europa, son los europeos. ¿Sí o no? Bueno, sí. Bueno, de todo. Bueno, de todo. Yo he hecho una serie de anotaciones, etcétera, etcétera, acerca de las exageraciones que hizo el señor Castro delante del Papa Ointela, a quien yo venero especialmente, y quiero señalar que lo de los 70 millones de indios muertos, etcétera, en América entera no había 70 millones de indios, ni nunca los hubo. En donde más indios hubo fue en la meseta de Tenochtitlan, que efectivamente en 1520, cuando llega Hernán Cortés, habría unos 3-4 millones, y en 1530 se quejaban los dominicos y los frailes en sus escritos de vuelta a la península, de que se les murieron. Y la mayoría, el 90% de los indios se murieron porque no tenían anticuerpos para soportar lo que europeos y africanos ya soportaban hacia 10, 15 generaciones. Ese es el motivo, pero muertos en combate, menos del 1%. La leyenda negra, la leyenda negra española realmente empieza con Felipe II, que era un personaje, le llamaban el rey prudente, pero empieza especialmente con Antonio Pérez, un hombre realmente perverso, continúa con Lerma, un chorizo integral, absolutamente, y el pobre conde Duque de Olivares que realmente intentó reparar las cosas, pero ahí empezó la decadencia en la batalla de Rocroa. Para más, si queréis ver cómo terminó el Tercio Español y fue vencido finalmente la batalla de Rocroa, poneros en CD la película A la Triste, que está muy bien al final, después de dos horas. Yo advertí de que era un peligro darle la palabra a los pueblos. Sí, en cuanto a... aquí se ha mencionado, y no me es de mi simpatía, el personaje del cardenal Ortega Alamino. Es cardenal de la Iglesia Católica, etcétera, yo me merece respeto por ello, yo soy nominalmente católico, no obstante soy un pecador, sobre todo contra el sexto y el noveno mandamiento, que me imagino que es el peor de absolutamente la mayoría de las personas aquí presentes. Veo sonrisas en los caballeros, en algunos. Bien, lo que quiero decir es lo siguiente. Ortega, y voy a hacer una defensa de su quehacer. Puede que no responda a lo que nosotros querríamos de él, que es demasiado, digamos, diplomático. Pero hay una cosa cierta. La Iglesia, más o menos, siempre, la Iglesia Católica Apostólica Romana, siempre ha obrado así. Cuya consecuencia es que haya durado 2.000 años. Yo pregunto aquí al personal, ¿cuánto ha durado el Partido Comunista de la Unión Soviética? 70 años. Perco, algo debe haber en cuanto a ese tipo de comportamiento. No es que lo justifique, pero ahí está la cosa. La Iglesia, 2.000 años. El Pecus, 70. Voy a reivindicar cómo era la vida en Cuba entre los españoles y los cubanos. Para mí, el problema de la leyenda negra en el siglo XX en Cuba, de que pudiera haber el rechazo a los españoles, no lo tenía en la calle. Lo tenía en la mesa de mi casa todos los días. Y para colmo, me tenía que comer la guerra civil. Y, casi no sé qué, casi no sé qué, conclusión que acabé cuando llegué aquí en 1970, tuve que informarme y al final acabé siendo informado fundamentalmente por dos historiadores. El primero, el más antiguo, Ricardo de la Cierva, y el segundo, el más moderno y más odiado Pío Moa, al cual tuve el placer de conocer el año pasado, en mayo, cuando firmábamos en la feria del libro, porque él estaba dos casetas más adelante que yo. En república, de 1902 a 1958, Cuba tenía tres millones de habitantes cuando llegó la república. Nominal, lo que se quiera, los americanos, que si la controlaban por abajo, que si por aquí. Bien, va, lo que quieras. Pero funcionaba y funcionó, y lo que pasaba es que empezó a enriquecerse el país, y entonces aceptó inmigración. Y con tres millones de habitantes cubanos, llegó aproximadamente, oficialmente, 800.000 españoles, oficialmente un millón y medio, o sea, la mitad de los cubanos, que vinieron a enriquecer, desde todo punto de vista, el país. Y se convirtió en un país de cuatro millones y medio. Sus hijos y sus nietos, y bisnietos, están en su mayoría en Miami, y aquí hay tres. Hay más, perdón. Pero están por ahí. ¿Qué pasaba en la Cuba republicana, etcétera, etcétera, tan vilipendiada por Castro? Pues que había un centro gallego inmenso que, por cierto, se fue devuelto a don Manuel Fraguer y Barney. Un centro asturiano del cual mi propio abuelo fue el director hasta 1923 en que murió. Un centro catalán que también lo había, porque había un montón de catalanes, y había absolutamente todas las pequeñas nacionalidades españolas en Cuba, y vivían perfectamente, y no pasaba absolutamente nada. La quinta cobadonga. Siempre, la quinta cobadonga, siempre había las cosas esas, popular, de, ah, es el gallego, etcétera, que si no te bañas mucho, y que, porque los cubanos siempre hemos presumido de bañarnos más que nadie, el pueblo más limpio de la tierra. Era. Pero, que no pasaba absolutamente nada. Y ahora, precisamente, hay una solicitud de pasaportes españoles españoles. Y yo agregaría que, por parte de muchos cubanos que viven, o hijos de cubanos que viven en Miami, no les importaría tener también las nacionalidades españolas para ir y venir, aunque tienen una vida económica bastante muelle en el sur de la Florida, de los Estados Unidos. En cuanto a los, lo de los gobiernos, etcétera, de cómo se comportaron con los emigrados, con el, no sé, parece que la revolución cubana tuvo una cierta, un cierto atractivo en un principio, quizá yo diría que hasta 1980, pero que ejerció un cierto atractivo a los gobiernos españoles. Franco jamás rompió con Castro. Dijo, este gallego no es comunista, es un muchacho que, no sé qué vamos a hacer con él, pero déjalo tranquilo.